Mírate, fuiste tú quien decidió el adiós Hoy estás aquí, endulzándome el oído Con palabras y canciones y promesas de amontones Que nunca estuviste dispuesto a cumplir Mírate, no me pidas que sea yo quien te rescate De tus malas decisiones cuando el ego te abandone Y tu corazón no pare de sufrir Durmiendo solo vas a recordar mis labios Y los besos que llenaban cada espacio de tu piel Extrañarás al ver cada fotografía Esa sonrisa que te hará querer volver Durmiendo solo vas a repasar los años Y te arrepentirás al verme en brazos de otro ser Te darás cuenta que ni miles de personas Te harán vibrar como yo lo solía hacer Durmiendo solo encadenado a los recuerdos Sufrirás al verme bien Mírate, no me pidas Que sea yo quien te rescate De tus malas decisiones cuando el ego te abandone Y tu corazón no pare de sufrir Durmiendo solo vas a recordar mis labios Y los besos que llenaban cada espacio de tu piel Te extrañarás al ver cada fotografía Esa sonrisa que te hará querer volver Durmiendo solo vas a repasar los años Y te arrepentirás al verme en brazos de otro ser Te darás cuenta que ni miles de personas Quieran vibrar como yo lo solía hacer Durmiendo solo encadenado a los recuerdos Sufrirás al verme bien